A Honly no le gustaba una escena del crimen sucia. Pero ahí sí podría haber pistas. Olía a harina y salsa. ¡Oh, no! El Dr. Curiosidad había dejado su lupa en casa. Por suerte, había encontrado algo que le serviría. Por fortuna, ahí había mucha agua. Solo tenía que apretarlo para hacerlo redondo como el florero. Ahora, el detective Curiosidad podía buscar pistas. ¡Oh! ¡Aaah! 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 Este es su hombre. ¡Estupendo! ¡Cómo lo hace, señor! Es muy fácil, Dr. Honestus. Solo examino las pistas. Te hizo falta tu siesta, ¿eh, Jorge? Se había perdido la película, pero ahora tenía una idea que le ayudaría a resolver su misterio ¡Ah, es cierto, el recetario! ¿Lo encontraron? ¡Ay, lo buscamos en todas partes! Si su sueño era correcto, Jorge tenía idea de dónde encontrar el recetario Solo tenía que examinar las pistas Ah, Jorge, no creo que sea el mejor momento para hacer globos de agua Si hay algo que un detective no soporta, es que su lupa esté goteando Y no había floreros El rodillo era cilíndrico y transparente Tal vez aumentaría el tamaño de las cosas Tenía una lupa que no se rompería ni tampoco gotearía Oye, ¿qué estás? ¿Estás haciendo una lupa como la de Basil? Ah, oye, mira esas huellas Se parecen a las de Ñoqui Mira eso La lengua de Ñoqui está azul Debió comerse los arándanos Sí, mira eso En la mesa hay arándanos por todos lados Jorge lo tenía No suele hacer eso en la casa Ahí está mi recetario Ñoqui Debes haber tirado mi recetario en mi sorpresa de arándanos Por quererte comer los arándanos Gracias, detective Giorgio Eres el mejor detective del mundo ¡Suscríbete al canal!